Buenas tardes, así es. El presidente del gremio magisterial asegura es inconstitucional reducirle el presupuesto a educación. No se corresponde con lo que establecimos en el pacto educativo. Eduardo Hidalgo dijo que los 4.250 millones de pesos que se tienen del 4% no son un excedente, sino que no han sido invertidos. Yo no entiendo cómo van a meter al presidente Abinader a violar la Constitución de la República y las leyes del país. Yo pienso que esta es una decisión penosa cuando tenemos tantas necesidades en educación. Hidalgo citó las numerosas problemáticas que tienen las escuelas y que necesitan esos recursos. Entonces, faltan maestros, faltan miembros del personal administrativo, falta equipar las escuelas para que tengamos, digamos, los insumos necesarios para una educación de calidad. Faltan aulas, faltan aulas. Tenemos presión en los grandes centros urbanos del país. El representante de los docentes afirmó que el dinero del 4% no debe tener otro fin que no sea mejorar la calidad del aprendizaje que tanto cuestionamiento tiene dentro y fuera del país.